Yo, 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 es la madafa, crew, 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 crew Toda la mierda controlo, lo dejo mongolos, el rapo de suelo Llegando tomando el micrófono para sacarlos a todos Es la mobita, mirada perdita, sin fin, record, 6KJ, no son mis citas Llega y se desespera, ataca la calavera Y se quedara todo tieso, le pega la garrotera Esta es la idea, crea, sacar a la pendeja perra zorra que perrea Como el Joaquín que llega y le metió un bajo La manda al carajo y siempre se carga un cuajo Yo, na, tú, na, su, ma, una, baja o su, ma, me la pe la puta Me vale verga si tu click a mi me odia Quieres llenar un astro primero y llena a tu novia Y con la ley no voy a prender las pinches patas Tus rimas patas sobran y son baratas Para crecer se tiene que hablar de más No me lo dice en la cara Puñetas, ¿dónde estás? Puñetas, ¿dónde estás? Sofete mierda Puñetas a la verga Y fíjate quién llegó para arruinarte tu pinche Yo pensaste que ibas a ganarme Y tu pronóstico cayó Vergüenza, debería de darte Quieres competir conmigo y solo logras opacarte Vamos a sacarte de una patada a amarte Lamento recordarte que una vez más fracasaste Intentaste, jugaste, pero perdiste No fuiste conmigo, por eso mentiste No más dices y hablas, pero no me hace nada Checa como tiemblanjainas cuando suena la montana Apago su flama y todo lo que trama Me andas criticando, pero bien que me mamas Pero bien que me mamas Se vienen, pero no pueden Quieren, pero no lo tienen Pretenden verme caer, pero ni su rap lo mantiene Que me ve, wey Acá está la madafaka Te la meto en Monterrey Y te la saco hasta poda calacra Y extrañabas temas como estos Sin fin record, represento Intento de MC, te detesto No me presto, no me vendo Sueno, vuelo, pego y trueno Por andar de pano, chomo Y en tu cara me vengo Vas pa'l suelo, no eres nuevo Que veo que no mejoras Horas, jimes, gritas, lloras Cuando mi rap te devora Es la hora de tumbar a todas Las perras por modas que se jodan Somos rappers de cora y de putas drogas Pa' tu zona la maniobra Si le moles que la rola Llega sola a tu consola Para que mueva la cola No le engruce, ese se cree muy emese Viene la madafaka y pa' que la verga le bese Que suene fuerte, no lo echaré la suerte La suerte, tu muerte pa' que acaben de joderte Detente, si no quieres que te mate No haré otra pinche cosa más que el palo cagarte Vente pinche morro Ya me traes hasta la madre Amarrate un puto tiro pa' que brote tu sangre Va a dar a la humanidad sin ninguna piedad No te voy a encierrar, pero te voy a torturar Perrea, perrea, ahora siéntate y ladrea Nomás no ladré de más Para que te haga la fea No vas a fletar, no vas a ganar Tú te vas a callar y no vas a dejar hablar ¿O qué quieres? Que te ponga un colchón en la boca Una patada en el culo y saque a tu culo de ruca Vente pa' acá, soy E.K.L.G.R.G.R.S. Mejor búscanos a todos, somos Sin Fin Producción Búscanos a todos, somos Sin Fin Producción Fue Hex Soner Goshi La Gaby Montana Putos Rubén Fue Hex El